Música Hey que tal buenas gente como estan espero que esten de lo mejor Y en esta ocasión chicos les vengo teniendo que vendría a ser un nuevo video de minecraft chicos Y pues bueno en esta ocasión les vengo teniendo que vendría a ser a como obtener A como tener o domesticar un lobo con armadura chicos Asi como la escucharon un lobo con armadura Asi que bueno antes de comenzar con este video como siempre me gustaria que este video Pues lo compartiese con todos amigos para que mas gente conozca este bonito y exquisitisimo canal chicos Igual no olviden que mi red social twitter lo tendran aqui en la descripcion del video chicos Todo el enlace lo tendran aqui en la descripcion del video Asi que bueno igual me gustaria decirles que Que mas se me chile ese? No se Que posiblemente yo me vaya de la comunidad de minecraft pi chicos Asi con el cuchon chicos Posiblemente vaya de la comunidad de minecraft pi Porque pues minecraft pi se esta yendo a la mierda chicos Sinceramente osea con la de 1.2 con la licencia Que ahorita supuestamente le quitaron la licencia que no se que cosa Pero aun asi cuando subieron muchos youtubers la APKano de 1.2 oficial a gratis Si se integra a pagar nada Pues todo el hype asi de putazo se fue Osea ya no Ya no hay tanto hype como en la build 1 o en las build 2 como maximo Que creo que había tanto hype Pero ahorita ya no llena ni siquiera mucho apoyo Y es lo que pues Es como que No se es como que Un motivo mas para suicidarse chicos Pero bueno chicos Eso dejamos atras de otro lado Porque es mi problema personal chicos Asi que bueno Si veo que me va bien pues yo seguiré en minecraft pi Asi que bueno vamos a comenzar con lo que vieron en el titulo de este video Osea les gusta igual a parte de mis tetas Les gustan mis tetas Oh fuck me Pues bueno chicos Primeramente esos lobos que ven aqui chicos Pues serian unos lobos Común y corriente chicos Pero pero Al momento de encontrarlos en modo survival chicos O ponerlos en modo creativo Que voy a poner ahorita mismo Asi que bueno chicos Me cambio de sitio Espero que me escuche de puta madre igual chicos Asi que bueno Como ya dije Pues aqui vamos a poner los lobos chicos Y como pueden ver Los lobos tendrían una Especie de armadura Vale chicos Yo nunca pensé que el lobo se comería a la oveja Pero no importa Y pues bueno Vamos a domesticar a este lobo chicos Y porque la armadura Y la armadura de caballo Y la montura de caballo Pues dentro de poco van a saber Chicos Bueno Vamos a domesticar a este lobito de mierda Domesticar 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 Bueno chicos Ya teníamos domesticados a este lobito Como pueden ver Tiene armadura chicos Bueno Como pues por lógica de ustedes Pues este lobo Al tener armadura chicos Pues es mas fuerte chicos Y además que sea mas fuerte Protege mas al jugador Que haya domesticado Y tiene mas vida chicos Asi que Y tambien chicos Que este lobo Funciona como caballo Osea que lo puedes Montar Chicos Asi que lo escucharon Montar Pero No montar No montar Del verbo Del sexto Sino montar Montar Chicos Asi que vamos Apresionamos Hice esta cosa De sentarse No Pero levantarse Montar Y ahorita chicos Como un lobo Teníamos que abrir Aqui el menú Y aqui poner La montura Chicos Y si quieres Tener mas Pero mas Fuerte Tu lobo Asi que bueno Chicos Ponemos Ponemos Aqui la mas dura De caballo Aqui de diamantes Especialmente Y supuestamente Asi tendria Mas vida Y seria mas fuerte Como pueden ver Pues como un caballo Podemos brincar Alto chicos Bueno no tan alto Pero si podemos brincar Pero en si esta bastante Genial Este Chicos Y bueno Vamos a tirar desde un lugar Altisimo Y nos No va a ser Osea Se va a hacer daño el lobo Pero no Mucho daño No se si ustedes me entienden Chinga tu puta madre Alguien sabe porque Raios no me carga El fucking mapa Chicos Yo no se porque Oh que pedo Ah estoy volando Estoy volando Vale Ven aqui pinche Lobito de mierda Así que bueno Pues creo que hasta aqui Seria el video de hoy Chicos Pues nada Pues simplemente Cortito Bastante Shidoris Ya sabes que Si quieres mas videos De este estilo Pues solo Deja tu me gusta Chicos Y comenta Aquí en la parte De abajo Chicos En la parte del video Etcétera 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 Chicos Así que ya saben Que estoy sorteando Una cuenta Estoy teniendo cuentas De minecraft Comprados Chicos De la 1.2 Gratis Por el especial De 10k Bueno Cuando lleguemos a los 10k Que no falta mucho La verdad Pues yo los sorteare Así que Pues bueno O mira un caballo Viene aqui chicos Así que bueno Lo siento por no Montarte a ti chicos Pero No importa Así que Aquí me despido Con mi lobito Todos Shidoris Mira, mira, mira En su lobo Madre mía Willy Compañeros Y nos vemos Hasta la próxima Cuidense mucho Bye Bye Wow Coño ¿Qué pasa?